Bueno, allí en España tenemos ahora mismo a un artista que lo está petando, no solo en España sino también en muchos sitios del mundo, es Pablo Alborán, no sé si lo conocen aquí, es un artista inmenso. Podría ser, por ejemplo, Crítica y Psyche, son muy amigos míos, a mí me encanta su música, también aquí pues no sé si lo conocen. Lo que nunca te dije es como un marco de papel, que el mar pudo romper, nunca veas. El grupo de mi hermano Tony Lerica, él tiene un grupo mi hermano y bueno, allí en España están empezando, acaban de fichar ahora por una discográfica y aquí en Brasil seguro que a la gente le encanta también. Y eres ese milagro que salió de la nada, alejando lo malo, no sabes cuánto tiempo te busqué. Y eres ese milagro que salió de la nada, alejando lo malo, no sabes cuánto tiempo te busqué.